Inicia la discusión en primer debate del proyecto de ley 625 sobre la extinción de dominio. Vamos con Einar Valdés que nos tiene los detalles. Buenas tardes. Y la discusión en primer debate de este proyecto de ley sobre la extinción de dominio inició básicamente con la presentación de un informe de la subcomisión que recogió las impresiones de diferentes especialistas en el tema. Y en este informe se concluye básicamente que para que esta ley tenga mayor efectividad debe delimitarse los delitos a los cuales tiene alcance el proyecto de ley. Vamos a escuchar declaraciones de los participantes de este debate. Bueno, mira, desde mi punto de vista ya existen las instituciones que tienen que perseguir el delito. Sin embargo, es una propuesta que ha presentado el Ministerio de Seguridad a través del órgano ejecutivo y la Asamblea está en la obligación de discutirla. ¿Qué sucederá si la mayoría de los ciudadanos, de la mayoría de las instituciones que vienen y aportan sus argumentos creen que es viable la ley? Habrá ley. Si la mayoría considera que no, es muy difícil que haya una ley porque la ley tiene que tener el consenso de la sociedad. No olvidemos que nosotros aquí tenemos ya todo un sistema penal y el código procesal penal que se dedica a combatir los delitos. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público han señalado que a través de los procesos penales se le hace muy lento poder combatir el crimen organizado. Ahora bien, si esta es una ley para el crimen organizado, ¿por qué presentaron una ley con todos los delitos que establece el código penal? Hay muchos países del norte y del sur, como siempre lo he venido diciendo y reiterando, los problemas que tienen del crecimiento del crimen organizado que trastoca la gobernabilidad, la democracia y los altos grados de corrupción que tiene. ¿Por qué? Por el asunto del narcotráfico y especialmente de ese poder adquisitivo y ese músculo financiero que tienen esas organizaciones criminales. Entonces, esperemos, muy positivo, que salgan los resultados, acomodar lo que hay que acomodar. Tenemos que iniciar con esta ley especial, porque es una ley especial contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra la trata de personas. Lo que corresponde luego de la presentación de este informe es la aplicación de una mesa técnica que durante cinco días va a introducir las modificaciones de los artículos para que luego sea votado por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Es el informe a esta hora, Einar Valdés López, Next Noticias.